nos ahoga ay cabrón aquí andamos aquí andamos dando el rol andamos bien apañados aquí con el pinche encullado calvados aquí andamos dando el rol en los cotitos que no pueden faltar aquí en el camping vamos con el pinche barranco así enfrentamos nosotros ahí viene mi niño y el cuñado ahí viene el cuñado con su hijo también atrás todo con precaución vamos a voltear espérate dale al pasito vamos para allá abajo allá abajo el barranco allá está el barranco allá hay agua hay un arroyito viene toda madre dale vamos a dar el rol ahí a ver cómo está el rollo nos vamos a estrellar ahora tú con los ojos al frente yo aquí diría con la cámara ahhh un chingue hay re feo aquí se han andado por aquí si compañero en todos estos lugares andamos para el rumbo de Happy Jack cerca de Stormberry Arizona está bien bonito para acá muchas áreas donde acampar y donde andar el motor Razer y todo van a ver el arroyito a ver si tiene agua vamos a mojar aquí el puñado no 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 un liche frillazo estamos como a 60 grados paren que no creíamos que iba a ser tanto frío si pues entre aquí puede estar tu la llenita mira si hay agua wey ay 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 arroyito y todo agarra el puñado agarra el puñado agarra el puñado agarra el puñado a la madre mira el polvadero agarra mira hay agua wey aquí dale mi hijo dale por el agua padre no te quieres mojar te quieres mojar si padre pero te va a dar mucho frío está muy helado aquí quítatelo pues para que no te mojes dale despacito por el agua no más ok dice el niño que se quiere mojar miren que chulada una chulada de clima una chulada de clima Mike y miren está aquí a toda madre loco a dar el rol a ver ahorita te voy a grabar cuando te estés mojando Mike en la moto está rica o está rica es pura agua de manantial o de lluvia no sabes hace agua de manantial no se pero es una chulada todo aquí miren que bonito la naturaleza de Arizona es muy bella bueno vamos a dar el rol para allá vamos a ver que tranza ya no 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 más motos de todo tipo de de carro anda aquí disfrutando de todo terreno pero claro tiene que ser todo terreno porque si no no pasan por todos los lados no 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 seas cabrón wey no me mereces pásale mi hijo pásale sin miedo sin miedo padre que chulada mira vamos a pasar por el medio del agua con la chulada para que vea la raza que esta motillo arremaca pero no le voy a dar rejecio porque no me quiero mojar el agua esta fresca estamos de lado del clima mira ahí wey bájate ahí para que mire la gente así no va miren 4x4 nos ahoga ay cabrón mira mira hijo a la chingada nos andamos ahogando reversa, reversa, reversa cuñado eso es todo te dije te paso cuñado esta hondo ahí wey esta hondo por un lado no va a decir que me quedo si mejor por arriba wey no va a decir que va a darle prevenir va a decir que uno que que pero pues va a darle prevenir capaz de que un chingazo ahí no 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 quítala se la calamos se la pedimos prestar para calarla hey cabrón te la andas prestando ya vi a un desmare que traemos que esta pasando esta buscando el huespe cuñado se te funcionó se te funcionó cuando me caí al agua no no ya te voy a meter a nadar a bucear por ti si si seguramente ni te moviste wey que querías que te grabara o que te salvara no porque me grabaron porque necesitamos camarógrafos a todo terreno a todo terreno asi aqui la cosa es tranquila porque a ver un hoyo aqui tambien wey uff no tengas miedo cuñado anda conmigo wey aqui la cosa es tranquila porque si no pues pueden pasar accidentes y luego y luego anda uno con la familia a cabrón al norte al sur mira este lugar en este lugar ya cambio no ha cambiado mucho este lugar de la ultima vez que venimos Mike ha cambiado un chorro camino para alla ese camino no estaba o bueno a lo mejor si estaba pero no lo conociamos nunca ya hemos venido como unas unas 4 o 5 veces y nunca habia habido agua ahorita el terreno esta bien a todo bar para pasearse esta como para ahogarse para mojarse esta para mojarse la moto nomas la meti para lavar bueno raza ahi estamos vamos a seguir disfrutando aqui del paisaje de los caminos en la ruta tools en la ruta tools ahi estamos pues raza gracias por mirarnos siganos